El martes 3 de octubre, la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate la Declaratoria de Interés Público de la Temporada de Ballenas Jorobadas en la Costa Pacífica del país. La propuesta es impulsada por el Partido Frente Amplio principalmente, por el diputado Ariel Robles. Durante la época lluviosa, el avistamiento de ballenas jorobadas y otros cetáceos se vuelve una actividad de vital importancia para las comunidades del Pacífico, quienes esperan a cientos de turistas deseosos de presenciar ese espectáculo natural. Por esa razón, el Frente Amplio presentó el proyecto, que tiene como fin destacar el valor turístico, cultural, comunitario, económico y ecológico de la temporada de ballenas jorobadas y otros cetáceos, para que el Estado tenga la facultad de generar actividades, políticas públicas, programas de conservación y estudios científicos. Y es que Costa Rica es el lugar del mundo con la temporada de avistamiento más extensa. Por 10 meses, el avistamiento de ballenas jorobadas es posible desde nuestra costa pacífica. Aunque el Parque Nacional Marino Ballena, en Osa, es el sitio más reconocido para ver cetáceos. Según el Instituto Costaricense de Turismo, en el Pacífico, suroeste también ofrece muchos otros lugares de avistamiento, como Montezuma, Guajiquiniquil, Playas del Coco, Sámara, Cóbano, Jacó, Quepos, Herradura Dominicalito, Bahía Rincón, Ubita, Puerto Jiménez, Playa Zancudo, Cabulla, Golfo de Nicoya, Malpaís, Tambor, Curú, Paquera, Isla Tortuga y Sierpe. Existen dos temporadas de visita de ballenas jorobadas. Una se extiende desde julio a noviembre, mientras que la otra comprende la mitad de diciembre al mes de abril. Con declaratorio interés público, el Estado podrá apoyar actividades, iniciativas, políticas públicas y proyectos de investigación científica en la costa pacífica para la conservación y promoción de las ballenas jorobadas y otros cetáceos en Costa Rica. El martes 10 de octubre se espera la aprobación en segundo debate de esta iniciativa de ley.